...interculturalidad. Ceballos, Perugachi, Javier, Eduardo. Si hubiéramos hidrofinos hubiéramos ido, no sé. ¡La Perugachi! Si todos fuéramos Perugachis. O Perugatzis. Siempre me decían, o Tabaleño, Cañari, ni sé qué, pero nunca Saraguras. O sea, no sabían que existían Saraguras. Sí le conocí a mi suegra y ella sabía que estábamos en una relación con el Inti, pero cuando ya le contamos que íbamos a casarnos, no estuvo de acuerdo porque conocía la dinámica de Cuenca. Y para ella yo representaba eso. Desde mi parte de mí era como romper un prejuicio, un complejo en la ciudad de Cuenca, con respecto a los indígenas y a los mestizos. Achig es luz y pacarina es amanecer. Antiguamente significaba los lugares donde nacen las cosas sagradas. Entonces cada pueblo tenía su pacarina. En ese sentido, achig y pacarina puede significar el lugar sagrado donde nace la luz. porque porque es luz. Para mí ha sido luz, ¿no? Yo creo que soy eso, un repensarse continuamente. Muy bien. Amén. Gracias por ver el video.